La pluma con criterio. Hola, ¿qué tal? Soy Brenda Mendoza González, doctora en psicología adscrita a la Facultad de Ciencias de la Conducta. Como cada semana, te brindo una cápsula que guiará a quienes tienen la tarea cotidiana de criar. Los padres y madres, como agentes de cambio, tienen en sus manos una tarea que cumplir, quizá la más importante en su vida, para brindar a sus hijos e hijas todo lo necesario para guiarles, fortalecerles y dotarles de habilidades y competencias que hagan la diferencia, especialmente cuando alguien les intente regalar droga, alcohol o les invite a romper las reglas que rige nuestra sociedad. De tal suerte que cada una de las cápsulas que te preparo semanalmente, al unirlas tendrás un manual, como si fuera un audiolibro. Por lo que te invito a que escuches y descargues las cápsulas de Uniradio a través de YouTube. Cada cápsula está preparada con atención y dedicación para padres y madres de familia, quienes normalmente requieren de información útil con estrategias claras que les ayuden a mejorar su crianza en su día a día, para permitir el desarrollo óptimo en niños, niñas y adolescentes. La finalidad de las cápsulas es que los padres y madres puedan identificar el tipo de crianza que, conforme la evidencia científica, sabemos que protege a sus hijos e hijas de conductas riesgo, como embarazos en la adolescencia, adicciones, desarrollo de comportamiento violento, incluyendo delictivo, antisocial, bullying, abuso sexual, así como la disminución del riesgo de desarrollo de ansiedad, depresión, fortaleciendo el autocontrol de emociones para mejorar las relaciones interpersonales, favoreciendo la inclusión, la autonomía y la salud mental, por lo que en las cápsulas se brinda información de manera fácil, accesible, que les ayuda a respetar los derechos de sus hijos e hijas, a garantizar desde el hogar la equidad de género, con el objetivo de evitar hacerles vulnerables, fortaleciendo de esta manera la cultura de paz al interior de las familias. Las familias que tienen la posibilidad de contribuir para que esta sociedad se transforme. ¿Pero cómo lograrlo? Pues haciendo únicamente el trabajo que elegiste cuando tomaste la decisión de tener hijos e hijas. Criar sin maltrato, criar sin sobreprotección, criar sin simular que eres padre o madre. Te invito para que escuchen las cápsulas que tiene Unirradio para ti a través de YouTube. Me despido. Te envío un gran abrazo y continúe escuchando Criterio Noticias. Hasta pronto.